13 minutos pasaron de las 12 del mediodía, estamos en comunicación a través de MIT con Luis Fernández, él es director de la Fundación Cutaza. ¿Cómo estás Luis? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? Acá estamos, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, qué lindo tenerte otra vez. Quería comentarle a la audiencia que este fin de, este precisamente domingo 29 de octubre se viene una gran barrileteada para que hagamos visible, las enfermedades poco frecuentes y bueno, vos nos vas a contar un poco de qué se trata esta gran convocatoria. Hola, sí, bueno, mira, en realidad la barrileteada se va a hacer a nivel nacional, se va a hacer en muchas provincias de nuestra Argentina. La idea de esta barrileteada es visibilizar lo que son las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades que no son visibles para muchos, pero que realmente existen y están entre nosotros, caso nuestro que nos tocó vivirlo en carne propia y de muchas familias que padecen una enfermedad poco frecuente. Por eso queríamos invitarlos a todos este domingo en la granja de Almirante Brown, donde se va a llevar a cabo esta gran barrileteada, donde van a ir, además de Cutaza, de la Fundación Cutaza, va a haber muchas organizaciones, difundiendo y dando información de qué son las EPOV, las enfermedades poco frecuentes, y brindando también un poco de alivio a esas familias que tienen hoy o padecen hoy una enfermedad poco frecuente y no tienen dónde recurrir. Ese día vamos a estar para apoyar, ayudar y principalmente para difundir, que es el motivo principal, ¿no? Así es. ¿Y quiénes pueden participar de esta gran barrileteada? Yo por mi parte voy a ir con mi hija, ya estamos pensando en la temática del barrilete y estar participando para visibilizar, ¿no?, estas enfermedades poco frecuentes acá en la granja municipal de Almirante Brown, que es Avenida Juan B. Justo al 1000, este domingo a las 13 horas. Sí, mira, en realidad puede ir todas las personas que quieran, toda la familia. La idea de pasar es este día una tarde con la familia, apoyando a las enfermedades poco frecuentes, llevando su barrilete. Igualmente vamos a tener un stand en la granja para aquellas personas que quizás no se hayan enterado y vayan ese día a pasar el día en la granja, le podamos brindar un barrilete para que sus hijos puedan remontarlo, o ellos mismos. Que el barrilete es una señal de, no de chicos, sino que de grandes también, porque es como volver a la infancia, ¿no? Remontar un barrilete creo que es algo increíble, que todos pasamos por eso. Hay muchos chicos que no conocen lo que es remontar un barrilete. Es verdad, es verdad, sí, sí. Antes usaba mucho. La idea es esa, la idea es que tanto chicos como grandes puedan compartir esta experiencia, una experiencia inolvidable que se va a hacer por primera vez acá en la Argentina, a nivel nacional, como ya le dijimos, y están invitados todos, chicos, padres, abuelos, familias, pueden llevar su equipo de mate y pasar una tarde increíble. Así es, vamos a estar ahí acompañando a la Fundación Cutaza en este gran día, porque esto es un gran evento. Quiero mencionar también que hace poco se dio la inauguración de la Fundación Cutaza en San José, estuvimos ahí presente, y fue un momento muy importante para ustedes. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que tuvo mucha repercusión. Estamos trabajando mucho en la Fundación para recordarles a la audiencia que es nuestro centro de referencia de enfermedades poco frecuentes, y aquellas familias que tengan alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, puede dirigirse a nuestra sede que está en la calle Virrey Berti 5000-225 del barrio San José, o comunicarse por teléfono al 114-161-0030, o bien dirigirse directamente a nuestras redes sociales, nos pueden ubicar en Instagram, Facebook, como arroba cutaza, ahí le daremos toda la información y todo lo que necesitan, y toda esa contención emocional, en el caso de que estén padeciendo alguna enfermedad poco frecuente, o necesiten información sobre estas enfermedades poco frecuentes. Así que pueden contar con nosotros y con demás asociaciones que estamos trabajando en el lugar, ¿no? Bien, Luis, te quería preguntar, ¿ahora estás en Brasil? Ahora estamos en Brasil. Sí, quería que cuentes a la audiencia por qué estás allá, y cuál es el motivo que te llevó hoy a estar ahí. Para muchos que no saben, yo tengo mis dos hijos, Juliana y Facundo, con una enfermedad poco frecuente llamada Taisach. Facundo pudo lograr entrar a un ensayo clínico que se está desarrollando acá en Brasil. Llegamos el domingo a la noche, ayer fue su primer día de estudios, de extracciones de sangre, así que fue un día movido el de ayer. Mañana tenemos nuevamente visita con el médico, el referente acá en Brasil, que es el que le va a dar la aplicación, y esperemos que salga todo bien, y si Dios quiere va a ser una puertita de esperanza. Sabemos que esto es una investigación, es un ensayo clínico, todavía no está comprobado si funciona o no funciona esta droga, pero la idea es que funcione y si funciona para Facu, va a funcionar para muchos chicos que estén padeciendo esta patología. Bien, la verdad que es una gran novedad para ustedes también, y estar ahí es una esperanza, que quizás esta droga pueda funcionar y pueda Facu tener una mejor calidad de vida, no solo él, sino muchos de los que están pasando quizás por lo mismo. Sí, la verdad que sí, la verdad que tenemos una gran esperanza de que funcione, no solo para él, sino para muchos chicos. Si bien Facu ahora está en modo prueba, pero bueno, sabemos que puede ser un granito de arena que va a ser una montaña en algún momento. Hoy por hoy no hay nada para esta patología, pero bueno, siempre aparecen los laboratorios que le ponen todas las ganas y todas las ganas de trabajar y de encontrar algo para las enfermedades que hoy no tienen cura. Así es, y ustedes como papás están tratando de poner todas, ¿cómo surgió esta posibilidad de que ustedes se contacten con este laboratorio allá en Brasil y se dé este experimento, digamos, con Facu? En realidad nosotros venimos con este ingreso a este ensayo clínico desde Estados Unidos cuando viajamos hace unos meses. Estuvimos en contacto con el laboratorio allá en Estados Unidos y ellos nos comentaron que estaban desarrollando una droga y ahí se vio la posibilidad de poder traer a través de la fundación poder traer ese ensayo a la Argentina. Está complicado, está difícil, pero bueno, estamos trabajando para eso y sí ya estaban desarrollando esta investigación en Brasil, este laboratorio es de Países Bajos, hace muy poco que empezaron a desarrollar esta droga, así que pero bueno, nuestro proyecto como fundación es poder llevar a la Argentina también ensayos clínicos que familias puedan acceder a ellos. Pero bueno, por el mientras tanto, hasta que se lleguen a concretar estas metas, Facundo pudo ingresar acá en Brasil, así que bueno, ahí estamos en el periodo de prueba. Bueno, bueno, bien, gracias Luis por contarnos un poco cómo están viviendo este momento allá en Brasil, que para mí me parece que es re importante ustedes como familia y están como, me parece que también muy entusiasmados con esa experiencia de que sí sea esa droga, yo creo que sí va a ser y estamos, viste, con todas las expectativas de que sí. Y sí, sí, Mery, la verdad que tenemos, te vuelvo a repetir, muchas esperanzas y no solo para nosotros, porque sabemos que si en Facundo funciona... Si funciona, puede funcionar en otros. Puede funcionar en otros. Hoy él está poniendo su cuerpo y sus ganas para probar esta droga, esperemos que funcione, que salga todo bien y sabemos que va a ser una puerta para muchos, ¿no? Así que, bueno, acá estamos. Nos quedaremos toda la semana. El sábado estamos volviendo para estar el domingo en la barrileteada sin falta. El sábado queremos comentarle que vamos a estar en la Iglesia San José Obrero armando barriletes con la juventud de la Iglesia. Así que todos aquellos que se quieran acercar a la Iglesia San José Obrero a partir de las 11 de la mañana y vamos a estar armando barriletes para llevar el domingo y dar nuestro apoyo y el apoyo a las enfermedades poco frecuentes. Así es. Bueno, Luis, ahí vamos a estar el domingo presente, ahí acompañando a la Fundación Cutaza, como nunca actividad que surja y tenga la necesidad de que estemos ahí. Yo voy a estar, obviamente no voy a fallar, así que ya estamos pensando en cómo hacer el barrilete con la moción de lo que eso implica. Y la granja municipal que está muy linda, así que yo creo que el día va a acompañar, va a estar muy lindo el domingo, así que vamos a estar ahí. Nos vamos a ver ahí, entonces, Luis. Sí, por supuesto, me queda agradecerte como siempre a vos por tu buena predisposición con nosotros y el apoyo que nos diste siempre desde el minuto uno, gracias al municipio, a la municipalidad, a la municipalidad de Almirante Brown, a la gente, a los directivos de la municipalidad, a todas las personas que están poniendo su granito de arena para que esto salga y se pueda realizar ahí en la granja. Estamos recontraagradecidos y agradecemos el compromiso que tienen con la fundación y gracias, gracias a todos y los invitamos y esperamos que el domingo lo podamos encontrar a mucha gente, a muchas fuentes en la granja. Así es, ahí le decimos a la audiencia que se sume a esta gran barrileteada, hagamos visible las enfermedades poco frecuentes, este domingo 29 de octubre a las 13 horas en la granja municipal de Almirante Brown, avenida Juan B. Justo, al 1000. Así que ahí nos vamos a ver el domingo. Luis, buen retorno de viaje y nos vemos el domingo. Así que cualquier cosa estamos al habla. Un beso grande y nos estamos viendo. Dale, te mando un beso enorme para vos, Ale y Facu. Nos vemos al regreso. Luis, cuídate mucho. Chau, chau, gracias. Chau, gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Luis Fernández, él es director de la Fundación Cutaza y queremos comentar a la audiencia que se sume a esta gran barrileteada el día domingo 29 de octubre a las 13 horas en la granja municipal de Almirante Brown. Nos vamos a una breve pausa y quédate acá a las 13 en Más que Noticias.